Queridos papás, ¿recordáis que decíais antes de partir que juegues siempre a conquistar aquel viejo lugar? ¡Gracias! A los extraños del río suena el cuerno, la patrulla llama, ya te escribiré cómo nos va, grita y lléname la mochila de mil aventuras más por lograr, grita y lléname la mochila de mil aventuras más por lograr. ¡Gracias! Y sus flechas, los diez marones, la sanción nos deja sin brazos de canto, remanore y ganas, no abandona el dorado, no es solo ni historia, es la historia de un gran. La llegada no es la meta, nuestro premio es la experiencia, todo lo que hemos vivido. Hasta pronto, cuando vuelva la ciudad del viaje en mi descubrirá, grita que quiero ver tu sonrisa, llename más que cambiar, gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!